El papá de Valenciano fue allá con el papá y el abuelo de Iván René. Fueron el papá y el abuelo allá a la oficina del Junior. Para pedirme que le diera el pase a Ariel Valenciano porque se iba para Venezuela. Los niños, los pelados que estaban sufriendo, que no iban a dar un billete. Y yo de todas maneras hablé con el presidente que era Fuachar y Fuachar no me creyó mucho. Y yo dije, bueno, pero te lo doy. Y yo me daba, pobre tipo. Y conseguí que le dieran su pase para Venezuela. Eso fue un viernes. El domingo debutaba aquí en Barranquilla contra Millonario, él jugando de Millonario. Y nos ha hecho un gol. Un golazo. No joda, lo gritó como el hijo de puta. No joda, pero un festejo. Ariel hizo el gol y se fue para la tribuna de... Bueno, ya no existe esa tribuna. Hacia la 44. Se agarró de la malla y brincaba y la estremecía así. No le pasó nada, la gente aquí no le hizo nada. Primero que no lo esperaba en Millonario jugando, porque yo lo esperaba por ahí. Yo dije, pobre hombre, va para ese monte de Venezuela. Yo siempre vivía en Venezuela como una vaina inhóspita, ya futbolísticamente hablando. Porque en esa época Venezuela comían jamón y todo. Ahora están jodidos. Están pasando dificultades. Están esperando, no joda, que se les salve la papeleta por acá, por Colombia. Yo hubiera querido ver la cara de Abel cuando Valenciano hizo el gol y... No, no, yo... No, no, yo tampoco esperaba que Valenciano se arrodillara como James hiciera así la... Perdóname señor, no, no. Yo no esperaba eso, porque primero no lo esperaba por el barranquilla. Él brincó, es como que el saltó, se agarró de la malla y celebró ese gol ruidosamente. Un grupo de comentaristas encabezados por Melanio Porto, Fabio Poveda, Napoleón Pérez y un grupo de aquella generación. Nos reunimos, yo era tal vez el menor del grupo. No sé si Marenco participaba. No, ni por ahí. No, 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 Marenco todavía. Mira, ni por ahí. Ni por ahí, ni por ahí. Yo no alcancé a la época de Emiliano. O sea, como oyente sí, pero nunca estuve ahí. En todo caso, la discusión era por qué Emiliano no remataba los partidos. Los partidos no, las peleas. Mierda. Y alguien, recuerdo, que dijo de manera jocosa, dijo, joder, lo que pasa es que Emiliano todavía el papá lo levanta a correa. Él todavía es un hijo de familia. Entonces, cuando él está peleando, él cree que el papá le va a pegar así, priva al otro. Esas eran salidas como esas, por ejemplo, porque aquí en esa época, todavía uno a los 30 años a la mamá le pegaba. Yo voy a levantar a correa. A mí no me ocurrió eso, porque mi crianza la remató mi abuela. Entonces, mi abuela era más alcahueta conmigo. Ese que, mi primer tatuaje fue una chancleta en la espalda y se me quitó los dos días. Tu primer tatuaje, un chancletazo en la espalda. O sea, en aquella época, verdad, había gente que, tipos de 25, 30, pidiéndole palbuja al papá. O en Sudamérica le daban una limpia. ¡Oh, como voy a ver el borracho, te voy a zampuar una limpia y tal! Por lo menos me dejaban sin almuerzo a mí. Pero yo creo que en Sudamérica existe precisamente esa costumbre. Tú vas a salir de la casa y tu mamá te está santiguando y te dice, ¡cuídate, no vayas a atravesar la calle! Acuérdate que por ahí pasa mucho tráfico. No dejes la cerveza así, porque te pueden echar una vaina ahí en la cerveza. Cuídala, tenla siempre agarrada. Y ésela para el baño. Mejor llévate, si vas para el baño, llévate la cerveza para el baño. Ten cuidado, mi hijo, arrópate bien que esa brisita te puede dar una bronquitis. Entonces tú salías con una serie de prevenciones y te fuiste acostumbrando a vivir temeroso por todo. Así es. Entonces, analizando ese tipo de componente, a lo mejor evidentemente a Emiliano Villa le pasaba eso. Le empezaba a levantar trompas a Calule, ¿cómo era que se llamaba? A Yut Calule. A Yut Calule, que ya lo tenía boquita al hoyo muerto del tiro. Y a una mano de cogerlo y se engatilló. Yo me imagino que él pensó, si privo a este mamá, mi mamá me levanta a correr. Sí, porque muchos de nosotros llegábamos a la casa, le damos trompas con un vecino, con una vaina, y llegaba el papá uno y le zampaba una limpia era uno. Por pelionero. Por joder, que está peleando callejero. ¡Pah! Y te daban una limpia del carajo. Pero yo me imagino que Emiliano Villa cuando llegaba ahí, y ahí lo iba a rematar, y decía, ñerta, me van a zampar una limpia en la casa. Y se engatillaba. Yo estaba diciendo que el Smart TV es como el genio de la lámpara. Como el televisor de última gama es un computador, tú simplemente pones google.com en el... La aplicación. ...del... O en la aplicación, porque tú también puedes manejar la aplicación, y obturas Google y le dices, le hablas. Quiero el programa satélite. Pan y él, Ronan, te pone, te busca rápidamente, y te ubica en el programa satélite, nada más hablándole. Yo un día se lo dije a Marenco allá en Miami, nada más háblale al televisor. Yo no sé qué le pasó, porque él estaba viendo un partido de béisbol que se acabó como a las una y media de la mañana, y él le habló del televisor, ¡Ey, televisor, apágate! Pero tenía que decírselo. En inglés. Disculpame, Marenco, estoy hablando. No, pero yo voy. Por favor, déjame hablar. No, yo te dejo hablar. Es lo tuyo, mi brodo. No, pero voy a hacer un concurso. El hombre más calumniado de Barranquilla. Me lo gano lejos. No, 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 pero es que tú mismo lo confesaste. No, pero no fue así. Bueno, yo estoy más o menos, le hago el arreglo para que acercara la gente. Televisor, 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 psss, 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 psss. Yo le dije, Marenco, háblale, háblale con dulzura, porque le vas a hablar tampoco así, groseramente, el man se cabrea. Tenía que decirle, este... El partido que se había acabado a las una y media, eran las seis y media de la mañana, y todo esto ahí. No, no eran las seis y media, pero sí eran como las cuatro de la mañana, y yo oía la voz de Marenco allá, y que ella, y yo le dije, tenía que decirle sign off. Y él le decía, apágate. Este era un televisor en inglés. Apagación, apagación. Eddie González le dijo ahorita que esa frase tuya de marica en último, y se dijo que... Y a ver la cuñadura que creo que sí es de él, una mentira repetida cien veces se vuelve una verdad. No, no, pero eso no es mía tampoco. Ah, tampoco es tuya. No, 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 no. Ah, yo te la escucho a ti. Una que camina ahí. Pero esto, yo de pronto puedo haber exagerado un poquito en el horario, pero sí lo oí como hasta las cuatro de la mañana y dije, apágate hijo. La única verdad, Joaquín, porque ese día llegó un técnico a hacerle unos arreglos a la conexión de internet y de electricidad, a verle... Cuando el hombre le cobró 200 dólares, a verle salieron pedos. Para ahora, entonces, yo escuché cuando él dijo, apágate y se apagó. Pero resulta que había programado el televisor para su voz únicamente. Y se fue él y el cuñado, el hierro como es, Álvaro, se fueron a dormir y se llevaron el control remoto. Y ya yo quería dormir y el televisor prendió. Una de las mañanas. Pero, ¿cómo era que le decían? Y yo dije, bueno, voy a intentar, va a ver si se apaga. Apágate. Y nada. ¡Álvaro! Y yo dije... Nada más se escuchaban, Lurico. No, no, y yo dije... Apágate. Ni manera de ir a tocarle a ver para que se despienda hasta ahora que lo apague. No, no, me parece una imprudencia. Dije, bueno, quedará. Quedará prendido todo el día ahí hasta que ellos se despierten. Por fortuna, en otra mesa encontré otro control remoto. Lo presioné y se apagó. Y ya, no pasó más nada. De descanso. No, yo lo dejé de oírlo porque mierda yo decía, ¿será que me tengo que levantar para...? Yo creo que ellos hicieron eso de maldad, se llevaron el control remoto. ¡Gracias!